Bueno, muchas gracias por el espacio. Estamos muy contentos de que Néstor nuevamente venga a la ciudad. Es un referente para todos los militantes del Partido Obrero, lo que tratamos todos los días de construir el partido, y como trabajador también. Es un referente en lo que respecta al sindicalismo combativo. Él tuvo una experiencia muy vasta en lo que respecta a luchar por las reivindicaciones de los trabajadores, tanto dentro de la fábrica como por fuera. Él fue el legislador por la provincia de Buenos Aires ya en 2015. Ahora estamos luchando por que vuelva a ingresar al Congreso para llevar la voz de los trabajadores, como también intentamos acá en la localidad de Salto, que ingrese Daniel Bonjor como concejal. Y para nosotros es un halago que también se acerque a los referentes del partido. Tenemos un partido que, a diferencia de los demás, tenemos un ida y vuelta con los dirigentes, que eso está buenísimo. Pero bueno, que te venga a la ciudad, que venga a ver nuestras experiencias, que venga a conocer también la realidad de los trabajadores, y que los trabajadores también tengan la posibilidad, sin la necesidad de ser militantes, de poder charlar con un referente nacional. Es un compañero que tiene de renombre en lo que respecta al país, que bueno, quizás ayer prendieron la tele, estuvo en Crónica, o estuvo en algún canal nacional, y bueno, tenemos la posibilidad de tenerlo acá en la ciudad. Y también como militante es importante para poder seguir creciendo en lo que respecta a la campaña. Tenemos una campaña muy fuerte por desarrollar, por pasar las primarias que tenemos ahora en agosto. Y él, obviamente, cortando su experiencia, nos viene a traer un poco el panorama nacional para que lo discutamos, a diferencia de partidos en los cuales hay una bajada de línea. Acá lo que se intenta es nutrir el debate con ideas y con planteos, y que nosotros, desde las bases de la militancia, podamos establecer distintos planteos y poder fortalecer, como decía, el debate y la charla para construir un partido como el que estamos logrando, como el partido obrero y como un frente tan importante que hemos logrado construir, como el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidas. ¡Gracias!